Siguiendo por calle 6, hacia la central. La siguieron por varios pasillos. Acepto, grupo de reacciones. Ni siquiera se atrevían a acercarse. Seguridad de la vega monumental, carabineros y personal de salud. Todo para retener a esta mujer. Y no podía. Corrió y hasta vació sobre quienes la seguían lo que le quedaba en una lata de cerveza. En una situación normal hubiesen bastado dos personas. Pero en este caso no. Esta mujer está contagiada por coronavirus. La cabra andaba corriendo, pero nosotros no teníamos idea que... No teníamos idea que... De que la cabra andaba infectada, pues si corría para allá, corría para acá y todo lo que está. A mediodía ocurrió la voz de que la mujer se había escapado desde el hospital Higueras de Talcahuano. Si estaba infectada o no, fue el propio recinto el que puso fin al rumor. Se trata de una paciente que ingresó el día de ayer a nuestro recinto, fue mujer joven, con sintomatología respiratoria leve, a la cual se le activa el protocolo COVID, resultando su examen positivo y en consecuencia recibiendo todos los tratamientos de los equipos médicos, kinésicos, etcétera, como corresponde en el ala COVID que tiene nuestro hospital. El problema es que la mujer escapó y lo primero que hizo fue volver a la vega monumental, donde vive, trabaja como dando fruta, incluso duerme. Un recinto que ha funcionado con normalidad, hasta donde llegan miles de personas y desde donde salen productos a varias regiones. ¿Cuánto tiempo circuló contagiada aquí? No se sabe. Anduvo durante la mañana, ¿no? Pidiendo monedas para la micro, andaba aquí dando vueltas en la bodega de nosotros y andaba media rara. La notamos que andaba media rara, nos acerquen, nos acerquen y decían, pero nosotros nunca pensamos que después por carabinero nos enteramos que había arrancado en la hospital Higueras y había dado positivo con el coronavirus. La jornada en la vega se trastornó. Los locatarios, por favor, cerrar sus locales. La instrucción de cierre de todos los locales fue inmediata. Los locales, por favor, al cierre. Hasta ahora nos lo han dado solamente cerrar nomás y vamos a acatar la orden, no, pues al final no se sabe lo que va a pasar. La vega monumental emitió un comunicado donde confirmó el aislamiento y la sanitización posterior de todo el recinto, que desde mañana seguirá funcionando con normalidad hasta las 15 horas. Aquí quieren seguir trabajando, pero creen que las medidas no son suficientes. Deberían dejar contra para que entren y con la cosita que le ponen en la caja a la gente para que entren, para que haya más fiscalización allí, porque esta cuestión está en lo que es gote. Cualquiera entra para dentro y cualquiera puede estar infectado. Yo trabajo con buzos de papel, con mis guantes, mis mascarillas, todo. Pero yo me cuido yo, hay gente que no se cuida, y esa misma gente se expone y nos expone a nosotros que tomamos todas las medidas. En el gobierno ya están recogiendo los antecedentes. Insistieron que casos como estos pueden significar multas, pero también penas de cárcel. Incumplir una cuarentena puede tener delito, incluso penas de cárcel, hasta 540 días. Por lo tanto, estamos recogiendo los antecedentes, y tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, si es que los antecedentes lo ameritan, obviamente podríamos ejercer acciones penales. La mujer fue reingresada al hospital Higueras mientras comienza la investigación, para saber quiénes tuvieron contacto directo con ella. Por lo pronto, estos guardias y carabineros debieron ser sometidos a protocolos de seguridad, y es que no tuvieron elección para poner fin a un operativo que ahora tienen ascuas, a un reconocido y concurrido centro comercial.